Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños desde 25 Televisión, desde Miami Televisión o Nueva Imagen Televisión. Aquí estamos una semana más, hoy, en este caso para hablar de temas que tienen que ver con nuestro conocimiento de nuestra propia imagen, hacia dónde se dirige esa imagen cuando nos dirigimos y hablamos en general con nuestros amigos, con la gente que nos encontramos en la calle. Hay empatía, sabemos comunicarnos, hablaremos de comunicación con una experta en esa materia, pero también hablaremos de la manera de cómo podemos llegar a establecer o a restablecer una cierta sincronicidad, un binomio, un contacto con nuestro propio cuerpo. Hablaremos de osteopatía y acabaremos en el día de hoy hablando de este encuentro que el próximo día 17 de junio en Barcelona, pues un grupo de colaboradores de este programa y un servidor vamos a ofrecer a todos aquellos que tengan la amabilidad de acercarse y acompañarnos en este encuentro que habla de exorcismos y de oración de liberación. Será todo aquí, en Tierra de Sueños, en breve. Bienvenidos, comenzamos. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. Vivimos en una sociedad y en una cultura basada en la imagen y, en general, se nos educa con imágenes y prototipos concretos. En este sentido, hoy en día la imagen es una potente herramienta de comunicación a través de la cual los demás pueden ver, escuchar y entender quién es o quién parece ser cada persona. Precisamente nuestra siguiente invitada ha desarrollado un método cuyo objetivo principal es sentirse bien con uno mismo y proyectar al exterior la imagen deseada con el fin de lograr el éxito personal. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer cuál es el trabajo específico de un asesor de imagen, cómo se trabaja la imagen que uno quiere dar a los demás y cómo debemos mirarnos ante el espejo. Y para ello nos acompaña Andrea Vilayonga, consultora de imagen y comunicación, especializada en formación a empresas y sus colectivos, profesora de protocolo en el programa de Televisión Española Operación Triunfo 2017, profesora del Máster de Relaciones Públicas y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, escritora y autora de Mírate, de Libros Aguilar. La conocen, la conocemos, la conoceremos un poco más, si me lo permiten, y seguirá siendo un referente para todos aquellos que busquen potenciar su imagen. Andrea Vilayonga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por invitarme, de verdad. Un placer. Tenemos un libro fantástico a presentar en el día de hoy. El título es Mírate, sin más, es un espejo aquello, ¿no? Sí, es un espejo. Es una portada con un espejo y dices, estoy leyendo el título, pero me estoy mirando a mí mismo. Ahí está, ese es un poquito el truco o el secreto. Pero el Mírate esconde muchísimo más. Fíjate que Mírate significa mejora tu imagen, renueva tu actitud, trabaja tu expresión. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que queremos aparentar o aparentamos, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Cuando nos ven por primera vez, y nosotros hacemos lo mismo con las personas que vemos por primera vez, ponemos una etiqueta según lo que vemos, y no hemos esperado a ver cómo es esta persona. Entonces, muchas veces este no me ven como soy puede generar algún tipo de problema de autoestima o de comunicación con los demás, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué estamos o somos tan, a veces, un poco prepotentes, porque prejuzgamos a la gente antes de conocerla? No es prepotencia, mira que te digo yo. Según como lo veo yo, evidentemente, no es que tenga la razón absoluta. No, yo tampoco la tengo. Yo tampoco la tengo. Es una cuestión de expectativas visuales. Es un instinto que tenemos los humanos desde siempre. Antes, cuando no sabíamos que nos íbamos a encontrar, salíamos, veíamos un animal que nos parecía agresivo, y eso nos daba la información de que como parece agresivo es posible que me coma. Es verdad. Entonces, esto, durante los siglos y los siglos, lo hemos mantenido. Entonces, tú no prejuzgas. Cuando tú prejuzgas y somos prepotentes, es cuando ya nos basamos en los estereotipos, que ya es otra historia. ¿Estereotipos marcados por nuestro rol en la sociedad? ¿Estereotipos que vienen ya de tiempos ancestros? ¿Alguien que nos lo ha pegado a nosotros? ¿El tema genético, por ejemplo? Yo creo que es educacional. ¿Sí? Yo creo que es directamente educacional. Tú cuando naces, tú no tienes prejuicios raciales, sexuales o misóginos. Te lo enseñan las personas con las que convives y entonces estos estereotipos se van marcando. Andrea, hay una serie de arquetipos en la vida, ¿no? No sé si los marca Televisión, que tú bien conoces, ¿no? Este medio, ¿no? Te vemos ahí en Televisión en Operación Triunfo. Te estamos viendo en un montón de imágenes ahí. Ay, qué monos. Bueno, desde luego, yo no sé, ¿cuántas caras puede llegar a tener una persona? Porque te veo a ti con una cantidad de pinás totalmente diferentes, ¿no? Sí. Vistes de forma diferente. Claro. Claro, pero es la misma Andrea Villayonga. Es la misma Andrea Villayonga. Tenemos una multitud de registros de comunicación, muchísimos. Pero es algo que no nos paramos a pensar. Somos distintos cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos en casa, cuando estamos haciendo una ponencia, cuando estás formando a un equipo, si son más mayores, son más pequeños. Tú adaptas tu tipo de comunicación al público que quieres para que se te entienda mejor. Entonces, no es que seas diferentes tus. Son diferentes maneras de comunicar. Bueno, en verdad la hemos traído aquí para que nos eche una pinzalita, nos eche una manita para ver cómo podemos vender más nuestra imagen, ¿no? Que a veces no la conocemos tanto, ¿eh? Porque no todos tenemos claro quiénes somos en realidad, ¿o sí? Yo creo que la mayoría de personas no. Tampoco puede hablar por todo el mundo. Pero mi experiencia es que cuando yo le pregunto a un grupo de personas si se han visto grabados en vídeo alguna vez, ¿no? Sí. Y si se han gustado la primera vez que se han visto, normalmente es no. Y tú bien sabes que lo que hay en el vídeo es la realidad pura y dura. Sí, sí, sí. No lo que tú crees que hay. Entonces, cuando tú ves ese vídeo y dices, ¿yo tengo esa voz? Y tu compañero te dice, sí, chico. ¿Yo tengo esa cara? Yo tengo esa cara, sí. ¿Es que la tele engorda? No. Bueno, a ver, la cámara un poquitín. Un poquito. Un poquito, sí. Pero realmente lo que oyes, lo que ves, es la realidad. Entonces, hay que aceptar eso. Y entonces, pero claro, aceptar lo que vemos y también lo que no nos gusta. Porque claro, no todo lo que refleja el espejo es lo que... Pero es que, mira, yo te lo pondría al revés. Normalmente cuando miramos al espejo, vemos lo que no. Estoy viendo, si me permites la referencia a este vídeo que estáis poniendo ahora. O sea, que fue un experimento social que hicimos para un programa de televisión. Cuando poníamos a las personas en el espejo, nos decían lo que no les gustaba de ellos. Yo les preguntaba, dime lo que ves. Y la respuesta siempre era, veo esto que no me gusta. Y yo no les había dicho si bien o mal. Pero las respuestas siempre eran negativas. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer delante del espejo. A cambiar la perspectiva de lo malo a lo bueno, que hay mucho. Claro, porque eso nos autolimita por otra parte, ¿no? Bueno, lo que nos limita es que tú enfocas tu vida, tu cuerpo, tus capacidades, por lo que no haces bien, en vez de por lo que haces bien. Qué triste. ¿Y cómo lo cambia? Bueno, cambiando la mirada. Por ejemplo, si hablamos de físico, tú te pones delante del espejo y en vez de enfocar en esa barriga que no te gusta o esas rodillas que no te gustan, pues empiezas por arriba. Bueno, ¿qué tal el pelo? ¿Y qué tal las cejas? Y pues no me había fijado yo que tenía yo estos pómulos tan monos. Y estos hombros, pues mira qué bien. Y te vas a dar cuenta que aspectos de tu físico que considerabas normales pasan a formar parte del bueno. Y entonces, ¿qué haces? Vestirte para potenciar eso y no para esconder lo otro. Es tan sencillo como eso. A ver, cambia a mí mis parámetros y mis conceptos porque a mí me enseñaron en su día la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Qué triste, ¿verdad? Pero es que eso es muy triste, eso no es así, ¿no? No, claro que no, porque a la mona se puede gustar mucho aunque tú hayas juzgado que no te gusta. Y lo del hábito no hace al monje tampoco, me tengo que olvidar de eso, ¿no? Yo también. Y la tercera, si me permites, es no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Qué triste, ¿no? Sí. Qué limitados nos dejan todos. No, no, la vida es mucho más chula y más bonita. Había otra máxima también que decía, ¿no? Que el hombre cuanto más feo, aquí más hermoso, ¿no? Peor para él, ¿no? No era lo del pelo. ¿Dónde hay pelo y alegría? El pelo y el oso, algo así era. No obstante, quiero recordarte, haberte leído tu libro, Mírate, se llama el título del libro, fantástico el libro. Gracias. El cambio también personal que muchas veces nos hace falta, ¿no? Gandhi decía que la vida era como una especie de espejo, que uno se mira y refleja lo que hay, no hay más, ¿no? De todo, de dos maneras. Lo que hemos hecho siempre, que es de dentro hacia afuera, y es perfectamente listo y funciona, lo que planteo yo es de fuera hacia adentro. Y también funciona. ¿Y en qué me fijo para hacer ese cambio? Bueno, lo que decíamos de las partes positivas, de empezar a enfocar en potenciar en vez de esconder. Sí, pero me refiero, porque a veces, sobre todo la gente joven, coge modelos, arquetipos de la sociedad, artistas, en este caso de OT, ¿no? A mí me encantaría parecerme A, ¿no? Tener el tipo, el estilo D. Vale, pues eso hay que olvidar. De fuera para adentro, ¿no? Vale, lo primero que hay que aceptar es que tú eres tú y no te puedes parecer a nadie, a menos que pases por cirugía estética, y ni siquiera así, y lo hemos visto en casos. ¿Por qué me miras así tan... vas para mí? No, porque me he emocionado. Ah, ya, 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 no lo importa. Tienes que cambiar ahí con cirugía estética, digo, me lo está diciendo a mí. No, 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 y estoy a favor de la cirugía estética y lo retoques, o sea, a mí me parece que si hay algo que no te gusta y lo puedes cambiar, cámbialo. Gracias. No por ti, no por ti. Me estás haciendo ir por caminos que no quiero. Bueno, lo que decíamos, lo importante de la aceptación de la imagen es dejar de compararse con los demás. O sea, tú puedes tener a alguien que te gusta y definir, vale, me gusta esto que hace, voy a intentar aplicarlo a mi manera de ser, a mi cuerpo, pero no perdiendo la autenticidad de quién eres, porque si no serás una copia barata de algo que ni siquiera eres tú. Y que tampoco existe, porque a lo mejor también está... Exponiendo algo que no es. Claro, es que al final todos tenemos... Superficialidad también, ¿no? Totalmente. Así que... Que no es lo que te tenga en el hotel porque, claro, esa superficialidad desaparece porque tú les muestras a los niños que tienen que ser ellos y cuanto más sean ellos... Mejor. Mucho mejor, ¿no? Dentro de un parámetro de educación. ¿Algo tan difícil? Dentro de un parámetro de educación. Dentro de un parámetro de educación. Porque hay un problema con la autenticidad. Y yo me encontraba mucho, con los chicos no, porque los chicos lo entendieron a la primera. Pero me encontraba con las redes sociales un gran conflicto que era que me decían que todo lo que yo les enseñaba les impedía ser naturales y auténticos. Cuando yo lo que decía es que sean auténticamente educados, que es distinto. Entonces poner la mano delante de la boca cuando bostezas es educación. No te impide bostezar. Lo que te impide es quedar mal cuando bostezas o faltarte el respeto a ti enseñándote todos mis dientes y todo lo que hay. Está muy bien, Andrea. Te vamos a seguir viendo en OT, ¿no? Está claro. Sí. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Estás contenta? Estoy encantada. Yo tengo absoluta pasión por este programa desde el 1, que yo quería entrar como cantante. ¿Quién me dice? Como alguien que me conozco. No. ¿Sí o qué? Claro. Pero no canto bien. Oye, yo estoy buscando una persona que me acompañe, como esta pareja famosa italiana que se separaron. Ay, que sí. ¿Qué tal? Bueno, yo los calada y los dubi-dubida. Sí. Yo te hago los coros por eso. No, yo te hago los coros a ti. Bueno, ya lo hablaremos. Vale, va. Ya definiremos el contrato de nuestra colaboración futura musical. Hecho, hecho. En cualquier caso el libro se llama Mírate. Sí. Es como un espejo, la portada es un espejo, la verdad. ¿A quién va dirigido? ¿A quién se lo recomendamos en Tierra de Sueños? Yo se lo recomendaría a todas aquellas personas que quieran mejorar su comunicación. Porque si hablo de imagen es posible que haya la confusión de que el libro va de consejitos de moda. El libro no va de consejitos de moda. Ni de imagen ni de belleza. Va de comunicación. La comunicación a través de la imagen, de la expresión y de la actitud. Así que realmente es para todo el mundo. El otro día me escribía una chica y me decía, ¿le puedo regalar este libro a mi hija de 14? Y yo, claro. A partir de los 14 hasta los 150. No hay una edad para comunicarse mal o bien. Y cuando lo hemos acabado de leer y lo hemos releído mil veces, porque a veces es lo que me pasa a mí, que me quedo con muchas cosas que luego me subrayo y tengo que volver para enterrar de nuevo. Pero, ¿qué voy a sacar en claro? ¿Quién soy en verdad? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cuál es mi faceta mejor, más adorable? ¿Dónde puedo yo contribuir? ¿Quién eres tú de verdad? Eso lo sabes tú. Claro. O sea, que no hay libro que te pueda ayudar en eso. Sí. Pero, ¿qué pareces ser? Sí. O sea, ¿cuál es la imagen que proyectas y que los demás vemos? Sí. Y luego, a partir de esto, ¿cómo puedes mejorar ciertos aspectos que tú decidas? Porque el libro te expone múltiples parámetros de imagen, como parecer más seguro, más jovial, más cercano. Entonces, cuando tú dices, a mí cercano no me interesa, a mí me interesa parecer jovial. Pues venga, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para que estas características se apliquen a mi día a día? Pero aquí quiero hacer un pequeño inciso, si me permites. Por favor. Con leer el libro o releérselo no es suficiente. Esto es como el deporte. Hay que practicar. Hay que ponerlo en práctica. Cada día, cada día, cada día. Del cielo solo cae lluvia, ¿no? ¿De qué dirección? Qué bien escribes. Ay, qué bien escribes. Mira, esto sí que me hace ilusión. Qué bien escribes, Andrea. De verdad, me ha encantado. Y mira que aquí, y en el programa de radio, donde también he tenido la oportunidad de entrevistarte, pasa, y ha pasado muchísima gente, ¿no? Sí. Pero es que escribes de una manera tan directa que la gente lo entiende absolutamente todo. Yo no creo que sea que escriba mejor o peor, sino que soy muy directa y concisa. A mí darle vuelta a las cosas no, pero ni en la vida. Se agradece, ¿eh? Sí. ¿En la vida también es un poco así? A veces un poco demasiado. Soy muy incisiva. A mí no me gusta que me hagan perder el tiempo y no me gusta hacer perder el tiempo a las personas. Entonces, con el libro es exactamente esto. Pero es un gustazo tenerte aquí, contigo no se pierde el tiempo porque aprende uno mucho, y leerte tres cuartos de lo mismo. Pues muchas gracias, porque para mí era un reto. Yo no había escrito nunca, ni sabía que sabía escribir. Entonces, cuando vieron los señores de la editorial y me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Puedes escribir un libro? Yo, claro, porque yo lo que sí que tengo es valiente. Yo me, a lo que me echen. Valiente, ahí está. Luego ya vemos lo que hay. ¿Y el segundo cuándo viene? El segundo no lo sé, pero te cuento una anécdota. Yo cuando firmé el contrato, lo primero que le dije al editor es, vale, ¿y quién me lo escribe? Y me dijo, tú. Digo, yo. Está de moda eso, ¿no? Y me dice, tú. Digo, pero de verdad, o sea, ¿quieres que yo me ponga delante de un ordenador? Sí, claro. Sí, claro, es lo que me dijo él. Digo, ah, pues. Es que tienes muchas cosas que explicar. Ya, pero yo no sabía que las podía plasmar, así que para mí es. El segundo, no lo sé, cuando me diga el señor editor que. Pero fíjate, tú misma te autolimitabas en un principio del momento. Sí, sí, sí. O sea, que. No sabía que era consciente. En casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Bueno. Estás haciendo un montón de gente, ¿cómo tienen qué? Y eso, ¿por qué no lo traducías ahí? No, porque no me lo había planteado como talento. Es una cosa que he descubierto, pero por lo menos me he atrevido, sí. Qué bueno. Sí, 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 sí. ¿Cuánto me alegro? Yo también, mira qué te digo. ¿Cómo van las ventas? Bien, ¿no? Bien, sí. Yo creo que en breve saldrá la segunda edición, cosa que me parece increíble. O sea, ya me parece increíble haber escrito el libro. Que lo hayan publicado, pero encima ya que estemos ya en segunda edición es como... La editorial es Editorial Aguilar, el título es Mírate, de Andrea Vilayonga, una experta en comunicación, porque tenemos tantas cosas que aprender, nos relacionamos los unos con los otros y a veces el lenguaje no verbal también dice mucho. Deberíamos de aprender mucho más a cómo entender ese lenguaje de los demás para, en principio, empezar a comprenderlos antes de escucharles y luego escucharles, porque eso, desde luego, nos va a llevar a enfatizar más con la gente, con nuestro público, con nuestros amigos y a que nos quieran y a querer más. Y a querer más, y a ser mejores personas. Fíjate una cosa que toda la vida hemos esperado que los demás hagan el esfuerzo para entender el mensaje que nosotros queremos transmitir. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que los demás entiendan el mensaje que queremos transmitir. O sea, la responsabilidad es nuestra, no es suya. Ellos que oigan si quieren y que entiendan lo que quieran, pero la que tiene que tomar o los que tenemos que tomar la responsabilidad de la buena comunicación, en el aspecto más amplio de la palabra, somos nosotros. Qué bueno. Andrea, dame algún, ahora que nadie nos ve ni nos escucha, dame algún consejo para que esto funcione más, para que yo tenga una expresión mejor en la tele, para que podamos ser más comunicativos. Yo creo que es muy, primero es que te tendría que cobrar, básicamente. Pero mira, yo no me atrevo nunca, nunca, jamás a dar un consejo sin que me contestes a la pregunta ¿qué es lo que quieres transmitir tú? Porque si no te voy a dar una opinión subjetiva basada en mis propios deseos y traumas y no en los tuyos. Qué bueno. O sea, es como una terapia esto. Pero yo no soy psicóloga, ¿eh? Está muy bien. Está bien. Bueno, vamos a dejarlo leyendo el libro. Dile a mi marido si soy una terapia. ¿Se la vas a decir? Sí. Díselo. Que sepas que soy una terapia. De parte de Pedro me ha dicho que hoy, ¿con qué perfil vengo? Nada más. Vengo, no exacto. Bueno, Andrea Villayonga, mírate de la editorial, hay que dar todos los éxitos del mundo que ya nos tienes. Gracias, muchas gracias. Disfrútalos, que te los has ganado, te los mereces. Muchas gracias. Y vuelve a este nuestro humilde programa para cuando tú quieras, aquí nos tienes. Cuando me llaméis, aquí estaré. Eres muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Adiós. Gracias. Gracias. Una plegaria de liberación es una invocación al Espíritu de Dios para que libre a una persona atormentada por el demonio de esta presencia, ¿sí? Es diferente a un exorcismo porque se le hace, se le da al mal una, se le hace, se le da una orden indirecta. No es una orden directa, sino pidiendo la invocación y la intercesión de Dios, de Jesucristo, de los santos. ¿Para quién la puede hacer? Cualquier laico, cualquier sacerdote. La salud es un bien extremadamente valioso que nos puede ser arrebatado fácilmente si no tomamos buenas decisiones, por lo que en muchas ocasiones podemos mejorar nuestra salud cambiando nuestros hábitos. Asimismo, hay cosas no resueltas porque nos aferramos al pasado y al miedo al futuro, y todo esto carga nuestra mochila emocional hasta llegar al desequilibrio físico. En este sentido, nuestro siguiente invitado apunta que todo está relacionado, la manera de caminar, de respirar, la postura o una mala oclusión dental son síntomas de algo más profundo y estos pueden ser causa o consecuencia de problemas de salud. Esta noche en Tierra de Sueños queremos saber cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y para ello nos acompaña Kim Vicent, doctor en osteopatía, neuropsicoinmunólogo, posturólogo, docente, conferenciante, experto en disfunciones como las hernias discales, la fibromialgia y los dolores articulares, director de la clínica Arvila Magna en Barcelona, escritor y autor de Aprende a escuchar tu cuerpo de RBA Libros. Pues con el doctor Kim Vicent vamos a hablar también de osteopatía, aparte de cómo podemos llegar a reconocernos y a conocer nuestro propio cuerpo, nuestros canales energéticos, que los tenemos todos, que somos una materia viva, que no es una materia inerte, que alguien nos puso un almita y punto. No, no, tenemos algo más que potenciar y compartir, por ejemplo, la propia energía de nuestro organismo. Doctor Vicent, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. No hablo de ciencia ficción, ¿verdad?, cuando digo eso. Para nada, para nada. Yo creo que, como apuntaba, la osteopatía es esta filosofía de interconectar con el paciente, entender el cuerpo como una unidad totalmente integrada y en todas las facetas, ¿no? Desde la faceta espiritual hasta la energética, hasta la más estructurada, ¿no? Qué bueno. Hablaremos de osteopatía, hablaremos de este magnífico libro que acabas de escribir Aprende a escuchar tu cuerpo de RBA Editores. Pero la pregunta, que además aparece en tu magnífico volumen, ¿todos tenemos, todo ser humano tiene un código mágico? Sí, tenemos un código mágico porque creo que tenemos que ser entendidos de alguna manera, ¿no? Yo creo que el paciente, hay mucha necesidad de que se entienda la problemática porque lo que para nosotros es preocupante o no, un paciente pues vive sus vivencias de la manera que es, independientemente de otro paciente. Por lo tanto, la primera premisa que hay que tener como respeto, sobre todo respeto hacia una persona que se entrega a ti para intentar mejorar su salud, es que la hayas entendido. Entonces, hay que escuchar no solamente con los oídos sino con las manos, ¿no? Esto es descifrar el código mágico, descifrar las preocupaciones, que hay una empatía terapéutica, entender realmente la raíz de ese problema y a partir de ahí crear un camino. Me encantaría que profundizáramos en este tema, el código mágico de cada uno o la frecuencia mágica o la frecuencia con la que vibra cada uno de nosotros porque bien es cierto que la medicina alopática, la convencional, la que todos conocemos, va al síntoma pero no va a la causa, ¿no? Cuando tú me hablas de ese código mágico, estamos yendo a la causa entonces porque estás conectando directamente con la vibración o con la frecuencia de aquel paciente tuyo, ¿no? Sí, es un desencadenante de un conjunto de circunstancias. Yo creo que la medicina convencional pues nos ayuda muchísimo a complementar, pero yo creo que no hay medicinas, hay una sola medicina, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo entre los especialistas es intentar intercomunicarnos también de lo que podemos llegar a hacer cada uno, dejar un poco el ego aparcado y dejarlo un poquito para otros temas, pero para este y para la vida no es muy interesante y creo que nos tenemos que centrar en ayudar a un paciente. ¿Cómo? Pues ir a la raíz, a la causa que llamamos etiopatológica, que muchas veces no es una, sino pueden ser varias, ¿no? Aprende a escuchar tu cuerpo, es el título de tu obra. ¿Cómo puedo aprender a escuchar este cuerpo que a veces me habla y que no quiero entender o no sé cómo comprenderlo? Como comentaba, yo creo que es importante conectar con uno mismo, entender su propia esencia, su propio… ¿Y cómo lo hago? Pues tomando conciencia, una cosa tan sencilla como la respiración, ¿no? A veces cosas tan simples que las hacemos tantas veces al día y que hablo en el libro, mucha gente no es consciente ni de cómo respira, ¿no? A veces dices, date cuenta cómo estás respirando ahora. Es una respiración profunda, una respiración muy superficial, una respiración como de ansiedad. Todo esto es muy significativo. Entonces, lo primero que habría que hacer es intentar conectar con nosotros mismos, de tomar conciencia. Incluso hago un ejercicio en el libro para que sintamos nuestros pies, nuestras caderas, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestra respiración. ¿Un ejercicio de meditación? La meditación, como defiendo y el día de la presentación defendí, es constante. Para mí meditar es estar presente ahora aquí. Yo estoy meditando porque ahora mismo solamente existe esta entrevista, ¿no? Estoy totalmente con mis sentidos a tus preguntas, a tu mirada, a tu estado energético y al mío. Por lo tanto, esto es meditación. La meditación 20 minutos al día es muy indicada, pero es muy fácil ahora meditar que cada uno estuviéramos muy presente en lo que estamos haciendo. Eso me gusta porque además habla de escuchar a la otra persona, estar pendiente. Claro, cuanto más énfasis o más, de alguna manera, estemos pendientes de lo que está diciendo la otra persona, más empatía hay porque el otro se da cuenta que de verdad nos importa, nos interesa lo que está diciendo, ¿no? Que no es agua de mayo que pasa sin más, ¿no? O sea que hay una cierta sinergia que a mí me gustaría que esta noche, para los que no tengan esa sinergia, doctor, sí que nos ayudes a cómo conectar con la frecuencia del otro, ¿no? Hablamos ahora, antes de entrar en Platón, ¿no? De la manera que un osteópata o un, no sé, un quiropráctico, un médico, es igual, cualquier persona que quiera establecer una cierta relación con la otra persona, pues tiene que acercarse a esa frecuencia. Pero, ¿cómo conectar con esa frecuencia que no se ve? Pensamos en un símbolo, en un signo, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que entender que hay que formar parte de ese circuito. Te lo explicaré casi en dos ejemplos muy sencillos. ¿Cuántas veces nos pasa que en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pues no estamos de acuerdo con lo que nos dicen o nos pone en cuestión alguna decisión? Primero hay que respetar que todo el mundo no tiene que pensar igual. Esto es un primer ejemplo. Si hacemos el ejercicio de no invadirnos por esta emoción que cuando hago nos dicen que no lo hemos hecho bien, que nos iman del, que hablamos del ego, ¿no? Pero cuando realmente eres consciente de que esto es una emoción que no tiene que compartir el otro, te pones esa frecuencia y dirás, bueno, pues igual es que piensas así. Entonces, si respetas esto, a mí me pasó un caso otro día en el trabajo que me di cuenta y lo pongo en práctica. Estábamos en un tema de trabajo y dijeron una cosa y enseguida salté. Salté, porque salté incluso con una especie de voz. Y cuando me escapé de la reunión pensé, no me siento bien con esto. Entonces, me fui a esta persona y digo, mira, te pido perdón porque creo que no te he respondido bien y creo que no forma parte de esto. En este momento, primero la otra persona se queda totalmente casi fuera de juego. Pero uno mismo se siente muy bien, ¿no? Entonces esto, la frecuencia que hablabas en los alumnos de esteopatía, también les digo sentir vuestro cuerpo, formar parte de este circuito. Notaréis que el cuerpo os dirá muchísimas cosas, ¿no? Es un entreno. Claro, porque una cosa es un signo o un símbolo, que todo el mundo sabe lo que es, pues no sé, símbolo alfa o omega, es igual signos y significados que podemos encontrar en la calle. Pues no sé, luz verde pasa, semáforo, luz roja peligro, ¿no? Cosas así, pero que a veces una propia palabra, la palabra tiene muchísima fuerza, ¿no? Una palabra, ¿no? El sí o el no. Todo es querer, ¿no? Si uno se aproxima al sí, pues lo va a conseguir todo, ¿no? Ser un buen osteópata, ser un buen médico, ser un buen abogado, ser una buena ama de casa, ser un buen papá, un... Pero ¿cómo llegar a reconocer que tenemos unas autolimitaciones y que gracias a la osteopatía podemos llegar a sanarlas y a curarlas? Porque no solamente se trata de ajustar la columna y que la energía fluya, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba, sino que eso también nos libere de tensiones, ¿no? ¿Cómo se consigue en cuanto tiempo podemos recuperar esa calidad de vida? Muy bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no compararnos con nadie. Esto es una primera cosa importante. Cuando dejas de compararte a nivel profesional, que si el otro, que si tal, yo creo que esto no va a ningún sitio, ¿no? Cada uno tiene que estar pendiente de compararse con él mismo o con ella misma. Y después, sobre todo, por lo que refirimos a la recuperación de un paciente, va a estar muy ligado a cada persona. Cada persona tiene una mochila de consecuencias durante el nacimiento hasta el día que nos viene a ver. Y cada uno, independientemente de que pueda conceder etiquetaje, me viene a saber con una hernia de disco, me viene a saber con una migraña o una fibromialgia, será tratada de diferente manera. Porque vamos a tratar a esta persona, ¿no? Vamos a tratar esta etiqueta, ¿no? Claro, que cada persona es un mundo, además. Totalmente, totalmente, sí, sí. ¿En la osteopatía, en qué consiste exactamente? Porque a veces pensamos que es alguien que viene y nos hace un chasquido, ¿no? En las cervicales o en la propia columna. Pero es mucho más, ¿no? Es recuperar la armonía de movimiento del cuerpo. El cuerpo se mueve en una cierta armonía, lo que llamamos unas mareas de fluidos. El cuerpo sabemos que es un 70% de agua, por lo tanto, es una parte fluídica muy importante. Por lo tanto, la recuperación de estas presiones abdominales y torácicas, que haya una buena fluidez, esto es muy importante para recuperar. Hay una mala información cuando los osteopatos nos dicen, es que hacéis crujidos. Bueno, yo igual en una semana hago tres crujidos, ¿no? Igual no es tan importante el crujido. Igual el tratamiento muy sutil es una cosa que es muy agradable. La sesión de osteopatía es muy agradable, Pedro, es muy agradable. Lo sé, lo sé. Y tú ya lo sabes. Yo creo que es una sesión para disfrutarla, para conectar, para que se muevan cosas en tu vida. Y que bien sales de una sesión tras una sesión. Tú tienes una clínica en Barcelona, ¿verdad? Sí. O sea, que estamos, podemos dar invitaciones a todos nuestros amigos oyentes que nos están viendo, que vengan a visitaros o a veros. Porque aparte de tener un magnífico volumen que nos va a hablar de cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo, también nos pueden poner las manos en el mismo y liberarnos de tensiones, de emociones a veces. Dicen que las emociones y las sensaciones que hemos vivido, que no hemos sabido asimilar bien, pueden llegar a producir desde una hernia discal a una protuberancia importante en la columna, incluso una patología severa el día de mañana. ¿Eso es así? Totalmente cierto. De todas formas, y te pongo un ejemplo de esta mañana que he tenido un paciente que me venía con una artritis reumatoide, un tema de los autoinmunes y compañía, y venía. Es que ahora me han dicho que todas son las emociones. Ojo, esto hay que ir con cuidado. Evidentemente, todo el mundo tenemos emociones, emociones enquistadas, emociones, porque si no, no seríamos seres humanos. De todas formas, una cosa es cómo drenamos estas emociones, porque igual nos deja nuestra pareja o nos falta un ser familiar y cada uno lo gestiona de diferente manera. Entonces, tenemos un sistema de drenaje, igual que drenamos nuestras linfas y nuestros desechos, pues las emociones igual se drenan. Entonces, hay que aprender también a qué capítulo emocional tiene cada persona, para saber si es una prioridad de tratamiento. Si es una prioridad y tenemos unos test para saber si son prioridades, iremos a trabajarlas. Como no sea una prioridad, hay que dejarlas y hay que ir a otras vías. Por lo tanto, las emociones son muy importantes, muy importantes, pero hay que saber priorizarlas cuando lo son. Esto es muy importante. Doctor, alguna terapia nos habla también de creencias, ¿no? Creencias limitantes, porque creemos algo y desde pequeñito vamos observando esa misma creencia y al final esa creencia nos hace que tengamos un problema de salud. Con la osteopatía uno puede llegar también a ese fondo, erradicar eso, porque te das cuenta que, caramba, viene usted siempre con la quinta fuera de juego, ¿no? Con la séptima que está fuera. Cada parte del cuerpo tiene una relación con un órgano vital, como hablan los hinduistas con el tema de los chakras y compañía, y ese órgano tiene una relación con una parte de nuestros familiares. Sí, puede tener una referencia muy clara, igual que cada diente también, de diferente profundidad de cada diente nos relaciona con diferentes cosas. Cada víscero nos puede relacionar con una emoción, pero esto no es un manuscrito que tengamos una relación directa. Yo creo que cada uno puede interferir. Es verdad que hay unas relaciones metaméricas, unas relaciones emocionales relacionadas con las vísceras, pero, como comentaba, un ejemplo de una persona que simplemente va con un estrés, porque lleva un estrés familiar o laboral, simplemente con este hecho, sus digestiones van a ser, de alguna manera, problemáticas, porque no va a fabricar suficiente ácido clorhídrico, una cosa que llamamos hipocloridría, que mucha gente la puede tener. Entonces, no podrá digerir proteínas, por lo tanto, un ciclo del hígado no funcionará bien y te dan una predisposición a la ansiedad. Por lo tanto, voy con estrés, ansiedad, cómo voy al baño, cómo está mi lumbar, todo esto, si lo coges por libre, puede ir un especialista, un traumatólogo, puede ir... ¿Que está mal? No. Pero si no sabemos interrelacionar este sistema, si no sabemos interrelacionar, haremos un camino perdido para el paciente. ¿Sí? ¿En tu libro hablas de las cuatro pautas de la salud? ¿Qué serían entonces? Sí. Yo creo que son cuatro... Hablo de una silla con cuatro patas que puede... Todo el mundo tenemos un punto débil. Pues mira, yo tengo el digestivo un poquito más débil. Pues bueno, pues si tengo un buen sistema de salud, igual lo puedo recuperar por ahí. Pero como falla la salud, la postura, el sistema inmunitario, todo esto va fallando, la silla caerá. Entonces nuestra salud se puede perturbar, ¿no? Es por un orden, un orden terapéutico, un orden de ayuda. ¿Y la boca tiene importancia? La boca forma parte de nuestro cuerpo. Parece ser que cuando hablas de ciertas patologías... Yo siempre en conferencias y tengo la suerte de compartir con médicos y odontólogos una clase de formación odontológica relacionando las cadenas musculares, les digo, hay un sistema común de mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en el intestino tenemos una interconexión que nos relacionan todas las mucosas. Por lo tanto, si a mí me sangran las encías, yo te puedo asegurar que tu intestino no estará bien. Por lo tanto, no es que me sangran las encías, me compré un culotorio, pero igualmente voy a poner clima hidratante porque tengo la piel seca, o iré con más ansiedad, o tengo más riesgo de infarto, ¿no? Todo esto es una interrelación que no es para por el miedo, es para sentir que todo está relacionado. Me sangran las encías, vamos a mirar cómo está tu intestino. Si mejoramos tu intestino, hacemos un trabajo de colaboración con los odontólogos y nos ayudará a coger el sistema en su integridad, ¿no? O sea que de alguna manera estamos hablando de epigenética casi. Totalmente, estamos en una autorrelación alucinante. Otras personas que podrían estar un poquito dentro de esas disciplinas de las nuevas terapias y corrientes alternativas dirían que, caramba, pues eso también tiene que ver mucho con la reflexología podal, por ejemplo, aquello que dicen que en la planta de los pies tenemos marcados de alguna manera nuestros órganos porque hay un reflejo. Eso significa que lo que nos pasa en la boca también se refleja en otros órganos y lo que le pasa a un órgano tiene un reflejo también en otro órgano. Totalmente, perfectamente, Pedro. Lo dices exactamente así. De hecho, el pie, mantenemos un cierto estímulo que cuando nacemos es un reestímulo de extensión y lo mantenemos durante toda la vida, que podemos aprovechar la planta del pie para dar ciertos estímulos para ganar más amplitud torácica. Habitualmente las personas que van con un poco más de estrés hay una tendencia al cierre, pues si hay una actitud postural que está en adecuada podemos estimular el pie con varias técnicas o con unas plantillitas para intentar darle un poquito de extensión. Pero ojo, que cada diente también. Es decir, te pongo un ejemplo, una persona que tenga, en caso de un hombre, que pueda tener una hiperplasia postática o problemas en próstata repetitivo, pues hay una relación muy clara con los dientes incisivos. Si hay un punto de infección en esa zona, hay una relación por meridialos muy claros. Por lo tanto, ir a tratar solamente la próstata o solamente ir a tratar la boca, no. Hemos de hacer un conjunto de predominio. ¿Qué cuerpo me está pidiendo? Pero esto no se hace. Uno va al médico, uno va a urgencias, uno va a cualquier médico de medicina normal y convencional y nuestro médico de cabecera no te dice tantas cosas ni te ayuda a comprender la enfermedad a tal punto, porque no te relaciona, que nuestro cuerpo tiene esa sinergia con nuestros propios órganos, ¿no? Ni te habla de epigenética, donde las células de una mano van cambiando y son diferentes a las que tenemos en la cabeza por el mismo contacto que tenemos con el exterior, ¿no? Qué cosa más bonita, más interesante la que estás contando y la que cuentas en tu libro, ¿no? Aprende a escuchar tu cuerpo. Los que no conocen la osteopatía, doctor Vicenç, en síntesis, ¿qué le podrías decir? Aparte que se lean el libro y aprenderán mucho, ¿pero qué les dirías? Que no es ir a alguien que nos ajuste las vértebras, sino es algo más. No, quien realmente está en una buena formación de osteopatía acompañará, le hará una experiencia a su salud, una experiencia para acompañarle a tener mejor salud, en un momento juzgar su salud, ¿no? Yo creo que es una disciplina como muchas otras de medicina integrativa que ayudan a esta unión integral, donde relaciona perfectamente desde su pisada, desde su mirada, desde sus digestiones, desde su sistema nervioso, desde una forma global. Es un buen consejo. Yo creo que de la misma manera, y pongo muchas veces este ejemplo, que llevamos la disciplina de llevar el coche a la revisión cada año, pues igual, pues ir a visitar un terapeuta, ya pongo un terapeuta en global que haga medicina integrativa, pues es un buen consejo que les daría a los oyentes, ¿no? Bueno, pues el consejo que nosotros, además, ampliando lo que dice el doctor Kim Vicenç, podríamos darles a todos ustedes, es que se acerquen a este libro, Aprende a escuchar tu cuerpo, de la editorial RBA Editores, del doctor Kim Vicenç, y no solamente aprenderemos a conocernos un poquito más, sino además a conocer el valor que tiene la osteopatía en el día de hoy. Doctor Vicenç, te deseo todo lo mejor, felicidades, y que el libro vaya estupendamente. Muchísimas gracias, Pedro. Que vaya bien, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. Pues creo que los animales son maestros porque nos enseñan el amor, la compasión y el perdón, cosa que quizá los seres humanos hemos perdido desde hace mucho tiempo y hemos de volver a recuperar. No tienen ego, no tienen maldad y ellos realmente están siempre a todo lado. Yo creo que son mis maestros, por eso yo los llamo guardianes del ser. Bueno, estamos a punto de finalizar Tierra de Sueños y no me gustaría hoy acabar sin invitarles a todos ustedes a que participen en ese encuentro curso, encuentro barra curso, que el próximo 17 de este mes, domingo a las 4 de la tarde, vamos a llevar a cabo en un convento, en una sala, en un centro espiritual que hay en Barcelona, en la calle Nena Casa 37, es el convento de San Felipe Neri, donde unas mojitas lo están regentando y donde nos han dado cabida para poder presentar un curso de encuentro que habla de exorcismos, oración, deliberación y de sanación. Bien, ahí vemos esas imágenes de donde vamos a estar, las personas que ya se han apuntado, las personas que van a venir, incluso gente que viene desde países muy lejanos o gente que viene de toda España que se quieren apuntar o que ya se han apuntado en este curso, como digo, de exorcismo y oración, deliberación, que vamos a llevar a cabo una colaboradora de este programa, una colaboradora de 25 Televisión, una colaboradora del programa Tony Rovira y tú, y una colaboradora del programa Luces en la Oscuridad en radio, que me honro presentar de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche, y que ya la mayoría de todos ustedes ya conocen, de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche, Luces en la Oscuridad, gestión a radio, que es radio, o la agencia de noticias F Radio. Ahí la van a encontrar porque hoy nos acompaña en este programa, yo creo que es la primera vez que tenemos en este plató de Tierra de Sueños a una guía espiritual de su talla y forma, se llama Nube de María. Nube, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, además encantadísima, porque es la primera vez tantos años ahí en radio juntos, ¿verdad? Y no nos han llegado a ver aquí... Es verdad, siempre hemos hecho radio, nunca tele. Es verdad, juntos no nos han visto nunca, y me lo han pedido muchísimas veces. Si haces tele conmigo, pierdes, ¿eh? Y yo gano, con lo cual no te la aconsejo, no te la aconsejo. Pues no creas que hay unas maquilladoras divinas que me han puesto divina. Bueno, a ti sí, a ti y a mí, por mucho que me han dicho, ya me lo han dicho antes de entrar, viene Nube de María, a ver si te hace un milagro Nube de María, o tengo que ir a Lourdes un día de estos. No, no, siempre hay milagros para todos y todos estamos dispuestos a cambiar, y es la parte más importante. Y lo más importante es nuestro interior, nuestro exterior también, debemos de tratarlo bien y cuidarlo. Y yo te veo magnífico, la verdad que sí. ¿Ah, sí? ¿No crees que tendrías...? No hace falta milagro. ¿No tienes que hacerme ningún milagro? No, 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 no. Además, a los veintípicos de años que tenemos no hace falta ningún milagro, ¿no? Bueno, yo tengo alguno más que tú, ¿eh? Ah, sí, ah, bueno. Yo tengo alguno más que tú, yo tengo que reconocer, estoy en los 33 años, pero lo llevo bien, lo llevo bien. Nube, el día 17, hoy lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque el día 17 es pasado mañana, con lo cual, el que quiera apuntarse, pues no sé si hay muchas plazas, pero en cualquier caso ya lo tenemos bastante cerrado. Estamos indicando, pues, lo que vamos a hacer en dos días. Vas a estar tú, va a estar el Padre Cardozo, que viene a propósito desde Londres, nada más y nada menos, que es un experto en exortismo, en demonología y angelogía, que nos va a explicar también cosas importantes, ¿no? ¿Qué encuentro tan increíble vamos a tener? Pues la verdad que sí, yo ya estoy, mira, cuando anunciamos el curso, pues la verdad que estaba muy tranquila. Cuando ya quedan, nada, sábado y domingo ya, ¿no? Ya te empiezas a poner nerviosa. Ya empiezo a ponerme un poquito nerviosa. Hemos hecho sanación de ahora todas las personas que se han apuntado al curso. Sí, sí, sí. Han habido tres bajas de unas personas que viajaban desde Canadá y por problemas de vuelo no pueden llegar el domingo, por eso, si alguien se quiere apuntar, pues estaremos encantados. Hay tres plazas y la verdad, vamos a ver una cosa, es que una cosa es un curso, un curso que, bueno, que estamos hablando, que damos unas herramientas, lo que tú quieras, pero allí se remueven muchas energías, las energías del alma, esa fortaleza, ese motor que tenemos en nuestro interior. Aprendemos a gestionar las emociones, las emociones son las que nos enferman. Porque yo siempre digo, al menos después de tantos años de consulta, todas las personas que vienen a mi consulta siempre es el mismo problema. ¿Qué ocurre? Pues que al no saber gestionar sus emociones desde muy pequeños, porque no nos enseñan desde pequeños. Es verdad. Nos pueden enseñar literatura, lo que tú quieras, pero a gestionar nuestras emociones no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente va enfermando, va enfermando continuamente, porque nuestra alma va adhiriendo todas estas pequeños traumas, cosas que te han dicho cuando eras pequeño, cuando eres adolescente, cuando vas creciendo, y todo esto es una fuente de información que tiene nuestra alma, que es la que nos hace enfermar. Entonces, allí lo que hacemos es remover nuestra alma, estas emociones. Me enviaron un WhatsApp, bueno, me han enviado un montón, y a ti también, Pedro, mails. Y me dicen, ahora, hace poco, y lo estaba escuchando, y me dicen, Nube, el 18 de noviembre que hicisteis, Pedro y tú, en Madrid, el curso, desde entonces, del 18 de noviembre del 2017, hasta ahora me ha adelgazado 32 kilos. Caramba. La rueda de energía que hizo Pedro, el abrazo espiritual tuyo, porque es muy importante, porque dejo la esencia a cada persona, hizo que me quisiera a mí misma. Cuando uno empieza a quererse a sí mismo, empieza a sanar, porque el cuerpo es muy inteligente. Más de 140 personas, nos vimos en Madrid, y fue, desde luego, un encuentro precioso, igual que el que vamos a tener aquí en Barcelona, en día y medio, en día y medio. Hemos distribuido el curso, en este encuentro, más que curso, en diferentes apartados, donde Nube de María nos va a hablar, nos va a explicar cosas que tienen que ver mucho con su trabajo, que día a día viene llevando a cabo y realizando. Igual que el padre Cardozo, que nos hablará también de su testimonio como exorcista, que desde la Iglesia Católica Apostólica y Romana, donde estuvimos tú y yo, junto con Alma Sanz y mi estimada mujer, en Roma, en el Vaticano, haciendo el curso de exorcismo y oración de liberación que el Vaticano puso en marcha. Pues sí, yo además, allí también aprendimos muchísimo. Está reconocido que te hayan reconocido un trabajo que has estado haciendo durante tantos años. Yo creo que no es ego, Pedro, es satisfacción. Es satisfacción de haber hecho las cosas bien, porque al fin y al cabo, tengo que reconocer que yo, es que me gusta, para mí no es un trabajo, me gusta, me encanta. Es desde que tengo uso de razón, desde pequeñita, que tengo este don de poder ver las almas de las personas, para mí es tan importante que el alma de la persona esté bien, que no esté enferma, porque van enfermando las almas continuamente por todas estas emociones desde pequeñito, los traumas, las cosas que te han dicho, todo se va derriendo. Es como siempre ponemos esta similitud de una mochila cargada de piedras, y allí, ¿qué hacemos? Lo removemos todos, sacamos esa mochila en el curso. Y es lo que han dicho, unos adelgazan. Bueno, esta señora que dice que se adelgazó, cuando llegó a su casa, hasta se separó, le pidió. Porque es lo que decimos, las personas tóxicas, tenemos que siempre escuchar nuestro interior. Y su interior, cuando salió, dijo, ¿qué es lo que a mí siempre me causa terror, miedo? Pues esa pareja que tengo. Porque hay muchas parejas, tanto hombres como mujeres, y hay que apartarlo. Tuvo la decisión de marchar, no la dejaba trabajar, está trabajando, es feliz, adelgazado, me quiero a mí misma. O sea, cada uno, pues digamos, dentro de sus emociones, pues descubre y saca este don natural que tiene, porque es una fuerza interior. Nube, y en este encuentro, ¿qué nos vas a dar? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Bueno, yo creo que más que hablar, porque ya nos han escuchado siempre, en radio, en televisión, allí vamos a trabajarlo. Primero, a dar unas herramientas, que las he dado muchísimas veces, pero allí un poquito más especiales. Luego, mis energías, la energía de mi guía espiritual, Jordi, el abrazo espiritual. Y luego también les voy a dar un ritual que estoy ritualizando para cada persona en concreto, que también me está ayudando Alma Sanz, también me ayuda Alma Sanz, que es otra guía espiritual, a sanar el aura de las personas, a todas las personas que vienen al curso, porque es muy importante la sanación de aura cuando vienen al curso, porque al remover todas las energías, pues digamos, es como una fuente de amor que unen todos, ¿no? Y luego voy a hacer una visualización que no la he hecho nunca en la vida. ¿Qué me dices? Y te puedo asegurar que yo era pequeñita y la hacía, y todos los problemas que había alrededor, incluso en el colegio, en un trabajo, se llenaba de amor. Cuando tú puedes dar ese amor, es porque tienes tu alma bien. Y entonces tú ves, sana tú y sanarán los de tu alrededor. Ves que todos los de tu alrededor hay amor, ya no hay en el trabajo aquella que te tiene envidia. No, es como una paz espiritual que hay, y todas las personas que vengan podrán comprobar cómo les doy esta herramienta para que cada día se lo trabaje. ¿Vas a hacer una visualización entonces? Sí, 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 pero muy sorprendente. Pero es que nunca la has hecho en radio. No, no porque, es que, a ver, vamos a ver una cosa, es que allí, a través de mi guía espiritual, también estará Alma Sanz, entre todas estas energías lo que haremos es, son energías directas. Y entonces yo les enseñaré a abrir ese chakra del corazón y a expandir una luz verde, brillante, para... Bueno, es que no lo puedo contar, es porque me lo haces contar, ¿eh? Bueno, pues estoy entusiasmado y encantado. Es que me tiras siempre de la lengua y yo como siempre hablo... No, 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 es verdad, bueno, ¿cómo? Perdón, hace muchísimos años que conozco a Nube de María y participo en el programa, pues, semanalmente, ¿no? Y yo me acuerdo de aquella Nube de María que llegó por primera vez a la radio... Que me escondí debajo de la mesa, ¿no? Casi, casi. Me pusisteis el micro debajo de la mesa. Muy tímida ella, muy tímida, y hoy pues me da miedo incluso de dejarle el micrófono abierto. A veces se lo dejamos y nos vamos a hacer un café, ¿no? Bueno, ya son muchos años, y quieras o no, pues, todo... Yo siempre digo que se aprende de todo, ¿verdad? Todos evolucionamos, es una parte muy importante de nuestro ser. Y que la timidez nunca se pierde, y es muy bonita la timidez. Una cosa es la timidez que muchas veces la confunden con la autoestima. No tiene nada que ver la autoestima, nunca la he tenido baja, la verdad, desde muy pequeñita, pues, por lo que sea, por mí misma, por mi carácter, por mi guía espiritual. Pero la timidez todavía la tengo, esta timidez. ¿Sí? Sí, 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 mira, ves, no me atrevo a mirar a la cámara. Está muy bien, está muy bueno. Pues el día 17 en Barcelona vamos a llevar adelante este encuentro, que será fantástico, lo vamos a disfrutar mucho, con una guía espiritual que hace muchos años que nos conocemos, que sabemos cómo trabajamos ambos, ¿verdad?, que lo llevamos, bueno, lo venimos presentando en radio desde hace, pues, muchísimos, muchísimos... Oye, y qué serios que estamos aquí, ¿verdad?, porque en radio... Claro, tú estás acostumbrado, claro, en radio nadie nos ve, nadie nos ve... Y nos reímos todo lo que nos da la gana. Claro, es verdad, es verdad, y podemos hacer gesticular y poner caras, pero aquí no nos atrevemos, ¿no? Y encima hoy me han maquillado, me han puesto mona, que ahí en radio, pues, nada, sin maquillar, con una coleta, pues, es que es muy diferente. Bueno, la verdad es que es muy diferente a la nube de María, hoy en la tele tan modosita, en la nube de María cuando viene a la radio que se sube encima de la mesa empieza a cambiar las boquillas que están fundidas. Perdona, también puedo hacerlo, ¿eh? No se lo pierdan. También puedo hacerlo. ¿El que subiste encima de la mesa? Sí, ¿por qué no? No, déjalo. Además llevo unos zapatos muy bonitos. ¿Ah, sí? Sí, me dejas enseñarlos, mira qué bonitos que los llevo. Mira. Es que bonitos. Ah, que son bonitos. Muy bonitos, estos zapatos se ven, estos zapatos, hacen un primer plano, por favor. Es un cucurucho de helado esto. Pártelo, quítate el zapato, déjamelo ver. Con lo bonito que me queda aquí con el pie. Es bonito, es muy bonito. Con el pie que me queda tan bonito, claro. Y allí en radio no me pueden ver. Es verdad. Claro, es muy divertido esto. Que vengan entonces, ¿no? Claro. Tenemos que hacer allí en radio que vengan y que nos graben un día. Es muy divertido también. También es verdad. Bueno, no obstante, si no se quieren perder un ápice de Nube de María, que sepan ustedes que está en 25 Televisión con Tony Rovira y tú. Un programa estupendo, fantástico, que habla de la farándula, que habla del teatro, que habla del mundo, de los artistas, de los buenos y grandes artistas. No hay nadie que pueda hacer un programa como ese si no es Tony Rovira y tú. Y hoy la hemos robado un poquito de esa esencia a la nuestra de radio, hoy traducida en este programa de Tierra de Sueños, que por cierto, me vengo acordando de que este programa hace como 10 años que lo empezamos. Tuvimos 4 años haciéndolo, luego hemos estado 4 años en el dique seco y hemos vuelto desde el 19 de enero a llevarlo adelante. Con lo cual... Son muchos años ya de televisión. Muchos años. La verdad, y además encantada porque con tantos años, a ver, explica a la audiencia por qué no me habías invitado. Que lo explique. Pues no, lo puedo explicar. Porque hay personas más interesantes también para salir. No, lo puedo explicar, lo puedo explicar, es pura vanidad. Si la presento a ella me quedo sin programa. Entonces, prefiero que no lo diga. Eso no me lo creo. 9 de María Terez, con mucho que has venido a Tierra de Sueños, te deseo todo lo mejor. En el encuentro nos va a ir estupendamente. Tengo muchas ganas de verte actuar, de ver cómo vas a transmitir las mismas energías que transmitiste en Madrid, las que hiciste aquí también en Barcelona, en el otro encuentro que tuvimos, con tanta gente, y sé que va a ser un éxito, que vamos a enseñar algo que hemos aprendido en el Vaticano, porque estuvimos en abril, como hemos dicho, la otra guía espiritual, Alma Sanz, mi mujer, que también estuvo ahí, tú, Nube de María, y un servidor de 7 de la mañana a 7 de la tarde, estando en el Ateneo Pontificio de Regina Postulorum, de la Universidad Europea de Roma, haciendo ese curso que el Vaticano ha potenciado, de exorcismos, de oración, de liberación. Hemos aprendido cómo exorcizar, a cómo saber si hay demonios, si hay ángeles, cómo están las energías oscuras, cómo debemos enfrentarnos y cómo debemos cuidarnos, que es lo que vamos a enseñar en este curso, a defendernos sobre esas posturas malignas que nos rodean a todos. Eso lo estuvimos haciendo en Roma, ¿verdad? De 7 de la mañana a 7 de la tarde. Durante días. Toda una semana. Ah, durante días. En un curso que antes duraba 4 meses. Lo pusieron allí todo. Lo resumieron a una semana, porque claro, venir desde tierras tan lejanas, gente que venía de Australia, de China, de Japón, hacer este curso durante 4 meses era bastante improbable, era muy dificultoso. Lo han reducido a una semana importante y dura que hemos apreciado todos, porque ahí estamos a las 7 de la mañana ya dispuestos a aprender. Pues sí, pues además se aprendió muchísimo, porque yo siempre digo que siempre se aprende, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Y a todas las personas que se quieren apuntar para este domingo, 17 de junio, de 4 a 8 de la tarde en Barcelona, quedan tres plazas. Podéis, pues supongo que pondrán el número de teléfono. Exactamente, para que llamen y los primeros que llamen estaremos encantadas. Será una experiencia. ¿Te quieres a ti mismo? Pues llama y ven y descúbrenos. Vamos a enfocar aquí a Cámara y se lo vamos a decir. Venga, entre los dos. Venga, entre los dos. Venga en el día 17. De junio, de 4 a 8 de la tarde, aquí en Barcelona. Sí. Vamos a remover tantas energías, vamos a hacer tantas cosas y lo mejor de todo, aprender a quererse. Es la parte más importante porque si te quieres, nunca tendrás dolor ni enfermedades para nada. Tendremos a Nube de María, degustaremos de ella y disfrutaremos de un sinfín de cosas, de energías positivas. Pues sí, además muy divertido. Dame un beso. ¿Me dejarás poner el tutú? ¿Tutú? No, un tutú rosa no me dejarás. ¿Un tutú? Y cantaremos ya, ¿a quién le importa? No, tampoco. Bueno, al final, para alegrarnos un poquito. ¿Sí? Claro. Porque, ¿sabes qué me ocurre? No me veo con tutú yo. La felicidad interior es cuando empiezas a evolucionar y a crecer. Si tú no tienes felicidad interior ni tienes paz, no puedes aprender a estar bien con los demás, ni contigo mismo, ni a quererte. Entonces, es una parte muy importante el reírse. Hay que reírse mucho. Nube, están saliendo imágenes en la parte posterior donde estamos ubicados que son todas de la Ateneo Pontificio Recién Apostolona. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Bueno, estamos llegando al final ya del espacio de este programa de hoy. ¿Me ayudas a despedir el programa? Bueno, ya sabes que soy un poco tímida, pero yo encantadísima. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, que tengo que sacarte las palabras con cuchara. No sé, a tu cámara, por favor, les dices que, pues no sé, que hasta la próxima semana, que nos verán en Miami Televisión, que nos verán en Nueva Imagen Televisión en Argentina. Un saludo para ellos. Claro. Y que nos escucharán en Luces en la Oscuridad. En Luces en la Oscuridad, en la radio. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 12, de 12 a 3 de la madrugada. Y si no estáis fuera de España, os descargáis la app de Luces en la Oscuridad y allí nos podéis escuchar las 24 horas. Os encantará muchísimo. Os espero y mis mejores energías os acompañen siempre. Gracias. Gracias, Nube de María. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Gracias a ti, Pedro, por invitarme. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, como les decía, les espero en una próxima edición de Tierra de Sueños, que será de aquí, si nos ven en España, en Barcelona, en siete días. Y si nos ven desde el canal internacional de Miami Televisión, pues a saber en el horario que nos ponen, porque a veces incluso nos repiten el programa en Estados Unidos. Así como en Nueva Imagen Televisión, que nos ven a través de las 23 provincias en Argentina. Que tengan ustedes una bonita y agradable semana y no se olviden de ser buenos. Nos vemos. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda.